¿Cómo le explico lo que pasó? Si es que usted a mí me enamoró Y es que ¿cuánto hacíamos el amor? Yo tocaba el cielo con pasión No me la saco de la mente, me estoy muriendo Dije tú mi luna que la quiero, yo no miento Abrazarla fuerte y besarla, mi gran deseo Y no les miento, pa' ser sincero Ando bien perdido en estos lagos de los sueños Volando despacio pero siento que voy recio Yo ando y cantando al viento todo lo que siento Y no les miento, pa' ser sincero Que no puedo estar sin ti Que no puedo ser de ti Que no puedo verte a ti Que no puedo estar sin ti Que no puedo ser de ti Que no puedo verte a ti Que no puedo ser de ti